Hola a todos, ¿qué tal? Nacho ya es aquí. Vale, voy a hacer una cosa que no sé cuándo volver a hacerlo. Hablar de lucha libre española. Ayer fui el sábado por la tarde a ver el evento de la triple W en el cual traía a Narricochet, un luchador internacional que digo, esto hay que verlo, o sea, no tenía muchas ganas, pero digo, venga, voy a verlo porque si no seguro que luego me arrepiento. Fui a la cola que, vamos, yo ya veía tanta gente que digo, venga, es que es posible que no entre. Y el evento, bueno, el evento estuvo muy entretenido. A mí me da rebe una cosa porque yo soy súper bajo, entonces claro, me puse a un lado del ring y es que era todo el rato, o sea, si veis mis vídeos y mis fotos son todo el rato una maraña de pelos, pelos, un pelos, veo a mi lado y veo una chica de pelo azul, veo al otro lado y veo una pareja, pelos, ay mira, una pierna dando una vuelta, ya está, y o sea, todo lo que pasaba a ras de lona no lo veía. Y menos mal que han traído a Narricochet, porque como hayan traído a Sacsabre Jr., con todo eso ya veo, o sea, me cago en todo, periquito, o sea, bueno, el show, como todo, lo pude seguir aparte, porque hay muchas cosas que no veía, me dejan otras cosas impresionado, como por ejemplo este, esta especie de Whisper to the Wind que hicieron un chico hacia afuera, Hades, creo que fue, claro, es que hace dos años o tres que no había triple o tres con encuesta súper perdida, había muchos que ni estaban, otros nuevos, entonces claro, estaban muy perdidos. Pero bueno, el combate especial, Ricochet contra A-Kid, me sorprende mucho porque claro, cuando yo empecé a ir a triple o doble, A-Kid estaba empezando y me sorprende un montonazo lo que ha mejorado, y Ricochet, o sea, es una delicia verlo en directo, es fabuloso, o sea, me sorprende porque Ricochet es de estos, ¿no?, que suele ser un estilo que va más o odias, y si te gusta un estilo más técnico y esas cosas, no te va a gustar, porque su estilo es muy de dar volteretas, algunos dicen que es excesivo, demasiados flips, demasiado vender, poca historia, pero claro, luego hablas, que me tocó a mí hablar con Cobra Moon, con Zander Rosa, hablas con otros compañeros, y debe ser que ellos presionan el wrestling de otra perspectiva, porque dice, nos decía Cobra Moon, lo que hace Ricochet y Rey Mysterio en un ring es increíble, es que, claro, ellos ven la dificultad de hacer todas esas cosas, cosas que ellos no pueden hacer. Lo mismo le pasó a Steve Austin con Will Osprey y Ricochet, que dijo, es que estos chicos, las cosas que hacen con esa precisión es increíble, y dijo que era un combate 10 de 10, y claro, verle en directo, wow, o sea, fue fabuloso, el público enfervorecido, yo también estaba enfervorecido, era de los que gritaba, y Ricochet, y hay aquí Ricochet, niño anónimo, no sé por qué empezamos a cantar, ole, 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 en un momento dado, This is Awesome, Holy Seed, es que hubo muchos momentos de Holy Seed, me dejó un poco así que no hubo ningún salto hacia afuera, bueno, uno sí, que creo que hubo uno, ¿no?, pero yo esperaba, no sé, que lucharan algo, un salto, un un sol desde el ring ahí hacia afuera, pero bueno, fue espectacular, o sea, ver un shooting star press caer de pie y de una voltereta, bueno, las patadas que se metían, o sea, les dejaban la marca de la zapatilla en la mejilla, o sea, increíble, los chops, y hubo un momento en el que sí que yo vi que Ricochet podía ganar, o sea, fíjate que ellos, ahí no voy yo a pensar, o sea, yo un espectáculo en vivo nunca voy a pensar, nunca voy a analizar, voy simplemente a disfrutar con todo y volverme uno con la gente, que es lo que creo que hice, y entonces, claro, hubo un momento que A-Kid le hizo un reverse frankensteiner, que luego le empezó a hacer movimiento tras movimiento y yo creía que iba a ganar, y bueno, yo, espectacular ver a Ricochet en directo, y A-Kid, que me parece que dio la talla delante de él, o sea, me dejaron maravillado, o sea, es que no me quedan muchas palabras, no puedo poner puntuación porque, vamos, esto en directo yo no puedo puntuar, pero bueno, lo pasé genial. Me deciden también una cosa, que es que Ricochet no hizo el double rotation, y entonces, claro, hizo una piledriver y yo es como, ay, ya acabó el combate, estaba esperando lo otro, pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien y el público, increíble, un público extasiado, fue magia, ahí pasó magia, y bueno, después el ataque, los dos hicieron un... su tiene estar presa a la vez, que bueno, está bien, ¿no? Me gustó. Ya está, eso es todo, el evento de la triple W me gustó, pero no me gustó que hubiera tantos finales raros de, en plan uno ataca con una silla, en plan otro interfiere, en plan otro ataca con el bate de béisbol, es como de masas descalificaciones para esto, pero un show muy entretenido, un show muy agradable. Así que nada, la próxima Estrella Internacional seguramente habrá una reseña de esto, pero hasta ahora, nos vemos en la próxima, y si os ha gustado, like, suscripción y compartir. Chao.